Toma parte en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Asiste al Sustainable and Social Tourism Summit. Conferencias, Expo, Networking y Experiencias 4, 5 y 6 de Mayo en Cancún. Consulta el programa en www.sstourismsummit.org o en Facebook como Sustainable and Social Tourism Summit. Únete a las acciones por un turismo responsable. ¡Suscríbete al canal!